Hola amigos como están? Espero que estén super super bien, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Cracking Namado Les tengo noticias parceros muy importante, hoy hablaremos obviamente de lo que dice el titulo que es la ultima temporada de Warzone Mobile En su lanzamiento suave, ademas hablaremos de los errores de GPU, como saber si nuestro celular no es compatible y que pasara con ellos Los nuevos dispositivos que vendrán en la temporada 6 y los dispositivos que son compatibles que ustedes me han mandado a los videos Pues hoy se los voy a mostrar todos los dispositivos que ustedes me han mandado, así que no siendo mas parceros, comenzamos Warzone Mobile es uno de los videojuegos mas esperados por toda la comunidad gamer de dispositivos móviles Para nadie es un secreto que Warzone Mobile ha tenido bajas y altas y en la temporada 5 tuvo una baja Warzone Mobile en la temporada 5 cayo demasiado y su tendencia tambien se redujo Esto se debe que la temporada 5 limitaron a muchos dispositivos que pudieran probar el juego O que por lo menos pudieran seguir probando el juego En la temporada 5 a muchos dispositivos los limitaron sacandolos del juego Como el Redmi Note 11, el Redmi 10C, el Oppo Reno 7, el Samsung A23 y el Honor X8 Y eso, aun faltan mas dispositivos por mencionar pero me quedaria aqui todo el video mencionando los que faltan Lastimosamente en la temporada 5 sacaron a todos estos dispositivos y muchos mas Ademas que los que podian entrar escasamente pueden jugar Si, asi como lo oyeron parceros, no solamente es poder ser compatible sino que tambien es muy dificil poder jugarlo Ya que para poder jugarlo debes contar con una latencia de 150 o entre 160 o menor a eso Pero no puedes ser superior Lo que ha causado que muchas personas no puedan jugarlo Ya que su latencia esta por encima de los 200 Y por mas que intentan entrar, les aparece este error Y la unica manera de solucionar este error Es decirle a un amigo que cuente con un buen internet y te invite Y la segunda opcion es aumentando la velocidad de nuestro internet Pero Warzone porque hizo todo esto? Cual es el fin y el objetivo de sacar tanta gente wey? Muy simple El South Launch o el lanzamiento suave es para probar el juego Y una de esas pruebas esta enfocado en los servidores Esto para ver el rendimiento Y a su vez limitar a las personas que puedan entrar en los servidores de otros países Porque como todos lo saben Warzone Mobile en su beta o su lanzamiento suave Solo esta disponible para 4 países Pero este juego lo jugaban muchas personas De todo el mundo Lo que causaba que los servidores no funcionaran al 100 Y ocasionaba diversos problemas Ahora les tengo una super noticia parceros ¡Ya somos 18 mil suscriptores! Y esto se lo debo a ustedes parceros Pero ojo La meta es llegar antes de que salga Warzone Mobile a los 20 mil seguidores Y estoy seguro que lo vamos a lograr Por ahora voy a darle saluditos a todas las personas Obviamente que nos han comentado Ya que esto es su triunfo también Comenzamos con el señor Andrés Rangel Rivera Que nos pregunta si se puede correr en un Oppo 17 Y para todas las personas que tengan dudas como el bro Es muy fácil Los invito A descargar el juego Y probarlo Una vez que se ha instalado Podrán comprobar si es compatible o no su dispositivo Yo les recomiendo 100% Instalarlo Ya que muchas veces En algunas actualizaciones Ingresan nuevos dispositivos Por eso les digo Pruébenlo Instálenlo Y díganme Si corre o no corre El segundo saludo Es para el señor BIOS 724 También tenemos al señor José Perea Y nos dices Gracias Kraken Un grande Gracias de corazón De verdad Ti José Perea Y gracias a todos Bro Los que andan comentando En nuestros videos De verdad De corazón No de presión No les miento Esto es de verdad Los quiero Los amo Y bienvenido A la familia De Kraken Amado La familia Papi Y obviamente No puedo dejar de un lado A los chicos de la platica Mi rey Estos son los miembros VIP Del Kraken En el primer lugar Tenemos al señor Reyes Más arribita Tenemos a Masi Pinillo Más arribita Tenemos a Luis Medina Y a uno de los Ricayones El señor JC Frank Este se distingue Por su bestialidad Asesino Y más arribita Tenemos al señor Reynew19 También tenemos a HuancaGT Que ya todo el mundo Lo conoce Y al señor GDG1 Y por este lado Tenemos al Kevin Gómez Gracias a todos Parceros Gracias de corazón Nuevamente les pido Las gracias Ustedes están apoyando Mucho nuestro canal Y gracias a ustedes Hoy somos lo que somos Pasiendo más Seguimos Esta podría ser la última temporada De Warzone Mobile La temporada 6 Recuerden que cada dos meses Sale una temporada Y para este mes que viene No es la excepción La temporada 6 Ya está en camino Y esta podría ser la última Ya que Warzone Mobile Le queda muy poco tiempo Para ser lanzado En teoría la temporada 6 Estaría llegando En el mes de octubre Y el 5 de octubre Es el Codnes Donde nos vamos a enterar Que día será El lanzamiento global O por lo menos Nos van a adelantar algo Bueno Eso es lo que se espera Y si en la Codnes No nos dice Que Warzone Mobile Saldría en octubre Es muy posible Que salga en noviembre Es decir En la temporada 6 Recargada La temporada 6 Recargada Es donde ingresan Nuevos dispositivos Siempre es la temporada Que todo el mundo desea Porque siempre La temporada buena Las temporadas recargadas De cada temporada Siempre son las buenas Y como esta sería La última Es muy posible Que dejen jugar A muchas personas Y estoy diciendo Que la temporada 6 Podría ser la última En caso de que En la Codnes No se adelanten Diciendo que saldría En octubre Lo cierto es que La temporada 6 Será la última Y por fin Todos los fanáticos Fan Hater Van a poder probar Este videojuego En su máximo esplendor Porque va a venir Con todo Y va a sorprender A más de uno De eso No lo duden Tú me ves así Normal y todo Pero Yo quiero jugar Warzone Y para las personas Que sueñan Con jugar Warzone Mobile Que lastimosamente No cuenta con Un dispositivo Muy bueno Para jugarlo Este muy pendiente De esta temporada 6 Porque van a ver De todo Un poco Y además Se va a saber Muchas cosas Respecto a los dispositivos De Gamma B Si podrán jugar O simplemente No podrán jugar Ahora las personas Que no pueden jugarlo Les comento Parceros Es que algunas personas Me dicen Kraken me está apareciendo Este error Cada vez que intento entrar Me saca el juego O sea solamente Se queda en el Logo de Activision Y automáticamente Me saca O puede ser Que también sea Otro error Muy parecido Que simplemente Se queda en el Logo de Activision Y de ahí No pase Y la verdad Que eso es porque Los dispositivos Tienen un procesador Que todavía No es compatible Con la última versión De Warzone Mobile Si las personas Que les aparece Eso es porque No son compatibles Y lastimosamente No van a poder Jugar el juego Hasta que Warzone Mobile Lo diga Y permita jugar Estos dispositivos Pero aquí es donde Viene el tema Del error De la GPU Porque al igual A los anteriores Errores Este es otro error El tema De la GPU Y que básicamente Es lo mismo No es compatible Con la última versión De Warzone Mobile En otras palabras No puedes jugar Warzone Mobile Lo mataron Lo mataron Pero tranquilos Recuerden que Crack les dijo Que había solución Para el error De la GPU Pues si Todavía hay solución Vamos a vivir Pero la única solución Que tienen Parcero Es rooteando Su dispositivo Es decir Es rootear El móvil Que ustedes tienen Y ingresarles Unos nuevos módulos Haciendo una simulación De que su dispositivo Es un poco más avanzado Así podría correr El juego Obviamente Esto trae Efectos secundarios Como el sobrecalentamiento Ya que su dispositivo No es lo que dice ser Y también hacerlo Sin tener conocimiento Puedes perjudicar Tu teléfono Vamos a morir Pero si es posible Quitar el error De la GPU Aunque yo recomiendo Que los ingrese Warzone Mobile Pero si tu quieres Ingresarlo ahora Ya será tu decisión Pero también puedes Esperar A que Warzone Mobile Los ingreses Aunque nada garantiza Que Warzone Mobile Los vaya a ingresar De todas maneras Es tu decisión Si quieres esperar O si quieres Rootear tu dispositivo Pero aunque Los rootees No será la solución Definitiva Porque los módulos No son compatibles Para cualquier dispositivo El parcero Que está trabajando En esto Simplemente puede hacerlo Con los Snapdragon Si tienes otro procesador Lastimosamente no puede Y si eres Snapdragon Tampoco puede ser Cualquier Snapdragon Tiene que ser El Snapdragon De 600 en adelante Wey Wey Me estoy frustrando Si, si Sabemos que todo esto Es un poco complicado Por eso les recomendamos Que esperen A que Warzone Mobile Los ingrese Esperen la temporada 6 Activa esa campanita Y suscríbete No olvides dejar un likeazo Porque yo Te traeré de primera mano Cualquier cosa Referente a estos dispositivos Además te diré Que dispositivos Están jugando Cuando Warzone Mobile Ingrese nuevos dispositivos Por hacerme esperar Bueno Ahora vamonos Con los dispositivos Que si son compatibles Y que ustedes Nos han dejado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I'm that sharp as many But got hard I'm ready to change Scars to envy To win Large and plenty I like